Mirá qué buen momento de Diego ese, ¿no? Qué buen momento. Bueno, gracias, gracias Diego, muchísimas gracias. Bueno, y hoy es la mañana de los Diegos, porque ahora saludo a Diego Córdoba, que es especialista en vuelos espaciales. Hola Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Buen día? Hola Eduardo, ¿qué tal? Buen día. Buen día, buen día. ¿Qué momento es este momento donde tenemos, a ver, un viaje, pero es privado, ¿no? Y tripulado por... Contanos vos, Diego. Así es, es un vuelo 100% privado. O sea, no son cuatro astronautas profesionales, ni de la NASA, ni de ninguna agencia espacial. Tampoco se puede decir civiles, porque los astronautas son civiles, muchos, no todos. Pero estos son cuatro, se puede decir, astronautas no profesionales. O sea, son empresarios que han salido de las distintas actividades privadas y han recibido un entrenamiento básico como astronautas, son cuatro ellos, y vuelan en una nave que tampoco es de la NASA ni de ninguna agencia, es de SpaceX. O sea que es una empresa privada como Action, contrató a otra empresa privada que es SpaceX, la dueña de la nave, para hacer un vuelo totalmente privado. Ya ha sucedido algo así en septiembre del año pasado, pero este es el primero que además va a acoplar a la Estación Espacial Internacional, donde hay en este momento una expedición de siete astronautas de Estados Unidos, de Rusia y de Alemania, y se van a sumar estos cuatro, que van a, por unos ocho días más o menos, va a haber 11 tripulantes a bordo de la Estación Espacial. Lo cual es algo histórico que a un complejo espacial como la Estación Espacial Internacional, que hace 20 años funciona con astronautas profesionales, de pronto llega una nave privada, tripulada por cuatro personalidades privadas. Diego, contame, desconocimiento absoluto, por lo menos de mi parte, ¿un privado, si tiene los recursos, si tiene todo, no tiene prohibición de viajar al espacio, de hacer lo que quiera, o hay ciertos requisitos que regula quién? Bueno, por un lado, es eso que decís, porque está bien, lo que tiene de histórico y de nuevo, esto que es una nave privada, con cuatro tripulantes, los cuatro privados, pero el tema del turismo espacial, ya hace más de 20 años que existe, a veces ha pasado que un turista espacial estaba, digamos, colado en una tripulación profesional, ¿por qué? Porque tenía el dinero suficiente para pagar su sitio, su butaca, y tener una condición de salud normalmente saludable para resistir un entrenamiento, y una breve estadía en el espacio de una semana, más o menos, ¿verdad? Sí, 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 sí. Pero bueno, también es cierto que ellos están yendo a un complejo espacial, como la Estación Espacial Internacional, que está regulada por la NASA, Roscosmo, la Agencia Espacial Rusa, y la Agencia Espacial Europea, y es un lugar que no es para turismo, es un lugar donde se realizan experimentos. ¿Qué es ese complejo espacial? ¿Vos llegás ahí y qué encontrás? Lo que vemos en imagen ahora, por ejemplo, gente trabajando, ¿qué se encuentra ahí? Claro, bueno, casualmente lo que estamos viendo en este momento en imagen es el centro de control, no es Houston, es el centro de control de SpaceX, en ese momento. Pero lo que uno se encuentra cuando llega a la Estación Espacial, va a haber gente que está trabajando, astronautas, profesionales, que están trabajando sobre experimentos que fueron encargados, o por la NASA, o por la Agencia Espacial Europea, o por Rusia, o por entes científicos, universitarios y empresarios también, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con esto? Lo que es un lugar donde se trabaja permanentemente, donde existen dispositivos delicados, y no es un lugar donde se pueda andar libremente, explotando como un hotel en vacaciones, ¿no? Eso quizás es un poco lo que esgrime los que estén en contra del turismo espacial. Por otro lado, a estos empresarios que están viajando hoy al espacio, no les gusta que le digan turistas espaciales, porque ellos dicen, y es verdad, tuvieron un entrenamiento básico de astronauta, y van a realizar algunos experimentos encargados por la propia empresa privada que los puso allí, ¿verdad? Y esto es algo que, lo que estamos viendo ahora, es algo que de a poquito va a ir mutando con el tiempo, de a poquito va a haber más participación privada, como esta, en el espacio. Y por ejemplo, si nosotros quisiéramos viajar y tuviéramos el dinero, ¿podemos sumarnos a ese viaje o es un viaje absolutamente privado? Sí, privado para que tenga dinero, justamente. Si alguien tiene el dinero suficiente. ¿Privado es decir cuánto me cobras? No, no, bien, pero bueno. Vamos a decirlo. Quizás es una experiencia de ellos solamente y no podemos acceder a ninguno. No, bueno, o sea, vamos a decirlo, el asiento cuesta alrededor de 50 millones de dólares, que es más o menos lo que han pagado No sería el caso para mí, yo paso. Cada uno de estos, ¿no? En su asiento. Ahora, a ver, esa inversión, porque, a ver, no deja de ser una inversión, ¿con qué objetivo? Es decir, bueno, voy y logro, ¿qué con esto? ¿Descubrir? ¿Colonizar? No, no, justamente, justamente. La actividad espacial está cada vez más en manos de privados, ¿no? O sea, la NASA ha cedido, por decirlo de alguna manera, desde hace dos años ya, el relevo de astronautas de la Estación Espacial se hace en este cohete que estamos mirando en pantalla ahora, ¿verdad? El cohete Falcon 9, que lleva las Crew Dragon, con una regularidad de seis meses, lleva astronautas profesionales para ir relevándose en la estación, ¿no? Desde hace dos años, esta empresa privada le hace los relevos a la NASA con sus astronautas. Y este dinero que sale, digamos, de estas actividades privadas, justamente contribuye a que una empresa privada como SpaceX no solamente esté participando en los relevos de la Estación Espacial, ¿verdad? O sea, con la inversión que hacen, ahora está participando en el programa lunar Artemisa, que es el programa lunar que ya se viene ahora, si bien es un programa de la NASA, hay amplia participación de empresas privadas en esto, ¿no? ¿Y cómo hacen el dinero? Por un lado, con esta participación de empresarios, el dinero que ellos ponen, obviamente, contribuye a que se siga expandiendo la tecnología. Está perfecto. Y está muy bien. Me decías que esto que estamos viendo, ¿está bien puesto? ¿Vivo la NASA? ¿La NASA esto o no? ¿O me estás hablando...? No. Esto que estamos viendo acá es el centro de control de SpaceX que está en California. Ajá. Que vendría a ser el Houston privado. El Houston privado. Y eso que estamos viendo ahí, como pueden ver, tiene una forma muy minimalista. Ya no vemos esas grandes computadoras que se veían en Houston. Yo te digo, fui hace unos años a Houston, y visitar Houston, y visitar esos predios gigantes con algún residuo espacial, y alguna que quedó ahí, los dejan ahí en el paseo, y ver los lugares donde trabajan. Y, bueno, te sacás, no un sombrero, varios sombreros, Diego. Digo, vos lo debes conocer perfectamente, sos estudioso de estos temas. Contame lo que estamos viendo ahora allí en imagen. Esto es en vivo. ¿Qué vemos? ¿Qué es eso? Esto es en vivo ahora. Esa nave que está ahí es la Endeavour. Endeavour se llama. Esta nave ya ha volado al espacio con astronautas profesionales. Y ahora está a unos 20 metros de la estación espacial, en este momento, lista para acoplarse a la estación. Pero en este mismo instante, tenemos, por decirlo, una noticia de último momento, porque la nave esta ya se tendría que haber acoplado hoy a las 9 menos cuarto hora argentina. O sea, ya se tendría que haber acoplado hace 45 minutos, y está ahí estacionada a 20 metros, se está acercando muy lentamente, más lento de lo que debería, porque está fallando un sistema de guiado, pero no el sistema de guiado de la nave, sino el sistema de guiado de la estación espacial. Los dos sistemas se tienen que poner, digamos, de acuerdo. O sea, no es un tema de lo que se está operando desde tierra, sino en la estación espacial. Exacto. O sea, tiene que haber tres sistemas funcionando bien. El de la nave, para orientarse hacia la estación, el de la estación, para tener bien orientada la nave, y el de control de misión en tierra. El de la nave que estamos viendo ahora, y el de control en tierra, están funcionando perfectamente. Está con algunas fallas el sistema de orientación de la estación espacial que tiene que recibir a esta nave que estamos viendo, a la Crew Dragon Endeavour. Así que, bueno, la maniobra... ¿Y tiene algún riesgo? O sea, ¿tienes tiempos calculados con límite? ¿O no podés esperar sin inconveniente? En este momento pueden esperar hasta unas dos horas, más o menos. Tampoco pueden estar eternamente allí, ¿verdad? Porque si no, se empezarían a comprometer los sistemas de orientación, el sistema de vida de los astronautas. ¿Por qué? ¿Porque se termina el oxígeno? Porque termina... Claro, o sea, termina no solo el oxígeno, sino también la autonomía de la nave. Autonomía de la nave. Pero por lo que estamos viendo ahora, ven que se ven como unos pequeños chorritos de gas que están orientando para mantenerla en posición. Ahí lo que estamos viendo es, a la izquierda, la nave Crew Dragon, que está por acoplar, y a la derecha estamos viendo el puerto de acople, donde se estaba dirigiendo la estación espacial. Ahí se ven como unos rayos, como unos efectos. No es efecto. ¿Qué es eso? A ver, repetime, por favor. No, son unos pequeños retrocohetes que sirven para mantener orientada la nave hacia el puerto de acople. O sea, ahí lo estamos viendo en vivo. Sí, sí, sí. A la izquierda está la nave Crew Dragon, que con esos chorritos de gas, por decirlo de alguna manera, esos retrocohetes, la están manteniendo en posición para no perder la orientación hacia el puerto de acople de la estación espacial, que es lo que estamos viendo allí a la derecha. Claro, está en espera, como está un avión en vuelo y dice, estoy en espera para aterrizar, ¿no? Estoy pidiendo pista, pero acá lo tienen que orientar. Claro, esperemos que en la próxima hora se vaya solucionando esto. Ahí vemos que se está acercando cada vez más. O sea, hay un pequeño retraso en esta maniobra, pero parece que se está cumpliendo con... Diego, vos como especialista en vuelos espaciales, ¿qué momento se está viviendo de la historia de la humanidad en relación a tu actividad? Bueno, varios momentos simultáneos al mismo tiempo. Por un lado, esto que te comentaba, la participación privada, cada vez con mayor auge, ¿no?, en las actividades espaciales. Y esto realmente es un logro, o sea, yo no considero que los astronautas vayan de vacaciones ni a divertirse. Al contrario, se van a realizar algunos sencillos experimentos durante los ocho días que van a estar, y la participación privada ha dado un impulso a la NASA, o sea, al ente gubernamental espacial por excelencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la fortaleza de una empresa privada espacial que se dedica a esto es justamente el abaratamiento de los costos. La empresa privada de SpaceX ha logrado hacer con un 10% de lo que hacía la NASA lo mismo, ¿no? Entonces uno dice, ¿dónde está la trampa? ¿Por qué SpaceX puede gastar 10 veces menos que la NASA y hacer lo mismo? Porque justamente puede reutilizar los cohetes, puede reutilizar muchos recursos y usarlos de nuevo. O sea, esta nave que estamos viendo ahora ya voló otras dos veces antes, no es la primera vez que vuela. Y el cohete que la impulsó también ya fue utilizado y reutilizado un montón de veces. Históricamente hablando, un cohete, cualquier cohete, es la parte más cara de una nave espacial. Si se logra reutilizar eso, ya estamos hablando de un retorno. Con esto confirmamos que la actividad privada siempre es más eficiente que lo público, ¿no? Sí, además construye, que puede llegar a abaratar los costos. Así es. Te quería preguntar, ¿cuáles son esos experimentos que pueden ser, que pueden aportar, que se van a hacer con esto? Bueno, la gran mayoría de los experimentos incluye temas que tienen que ver con medicina, por ejemplo, o con mezcla de distintos compuestos que quizás en la Tierra son más difíciles de hacer. Y en el espacio, con el tema de la ingravidad, son más fáciles de mezclar, ¿no? Y se pueden obtener elementos nuevos, ya sea a nivel industrial o a nivel, digamos, bioquímico, por ejemplo. La experimentación está permanentemente, digamos, vigente desde hace más de 20 años desde que existe esta estación espacial y otras estaciones espaciales anteriores. Si estudian a veces largas permanencias, estos astronautas van a estar un poquito de tiempo, ocho días nada más. Pero hay astronautas que se quedan más tiempo, seis meses y hasta casi un año incluso a bordo. Mirá vos. Las largas permanencias sirven para ver... A ver, perdón que te interrumpo, perdón que te interrumpo, pero ahí estamos esperando el momento, ¿no? Sí. Ahí ya está, ya está, ya está encastrando casi. En los momentos finales. Ahí está la nave... Relatalo vos, dale, contanos qué estás viendo, qué estamos viendo, a ver. Bueno, lo que estamos viendo ahora es la nave Endeavour, que llega nuevamente a la estación espacial. Se está acercando al puerto de acople, que es el puerto de acople designado para esta nave. Lo que vemos que ha desplegado, digamos, la tapa del puerto de acople, la nariz ya la ha desplegado para dejar al descubierto el puerto de acople. Esto lo estamos viendo en vivo, está ocurriendo ahora. ¿Y esta imagen se toma cómo? ¿Desde dónde? ¿Desde el centro de las operaciones de...? Se toman primero desde las cámaras de la estación espacial. Sí. Estamos mostrando este momento que esto está ocurriendo en vivo ahora mismo. Y esto, bueno, se envía a Houston y se retransmite por una señal que se llama NASA TV, que, bueno, ahora puede ser vista incluso en las redes en vivo. Así que, bueno, ahí estamos viendo, ¿eh? Uy, ahí va, ahí va, ahí va. Buenísimo. Llegan al módulo, este es el módulo Harmony, se llama, de la Estación Espacial Internacional. y estamos viendo ahí que es un acople perfecto, ¿no? O sea, o sea... Sí, hasta ahora, ahí está, este, en estos casos, el morbo de la gente, el ser humano, espera que no acople, ¿viste? No, 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 igualmente... Sí, claro, estás esperando que algo falle, pero no va a ser el caso. Diego, contanos, a ver. Estamos viendo que, bueno, el acople fue bastante suave, en un rato van a tener que chequear. ¿Ya está el acople? ¿Ya está? ¿Ya es un éxito? No, no, todavía no, estamos viendo en vivo en este momento que fue un acople bastante suave y aparentemente, si bien fue perfecto en el tema del posicionamiento, aparentemente no se produjo herméticamente. Ahí vemos que hay un leve retroceso, aparentemente lo van a intentar de vuelta. Porque, ¿qué pasa? Cuando hay un acople entre dos naves, siempre tiene que haber una especie de cerrojos que se activan automáticamente y luego tiene que ser una prueba de hermeticidad para comprobar que esto sea seguro para el paso de los astronautas desde la nave hacia la estación espacial. Ahí lo que, a ver, a simple vista se ve que todavía no está acoplado, hay un espacio entre uno y otro. Exacto, evidentemente esto tiene que ver con lo que veníamos contando hace un ratito, que es el sistema de guía que está en el puerto de acople de la estación espacial. O sea, dijimos hace un rato que la nave está perfectamente bien, los sistemas de guía están perfectamente bien y en la Tierra también, pero evidentemente hay un pequeño fallo de orientación que se tiene que, digamos, coordinar y evidentemente esto no estaría pasando. Diego, ¿qué pasa cuando esta parte de la nave tiene que salir y regresar? ¿O queda ahí? ¿Regresa? Bueno... No, no, esta nave, así como hoy la estamos viendo llegar, dentro de ocho días, la vamos a ver... Bueno, pero para regresar tiene que salir de ahí, acoplarse y regresar, ¿cómo tiene todo un sistema que la van a buscar? ¿Cómo funciona? Cuando regrese, vamos a ver lo que estamos viendo ahora, pero en sentido contrario. O sea, los astronautas van a abordar la nave, se van a desacoplar de allí, van a dejar ese puerto libre. La tapita se vuelve a cerrar. La tapa se vuelve a cerrar y esa nave va a caer en el océano Atlántico. O sea, ya va a haber un barco que la va a estar esperando. Un barco que también es de la empresa SpaceX. O sea, quiero dejar en claro que la empresa SpaceX ha construido la nave, ha contratado, bueno... Esta es la empresa de Elon Musk, ¿no? Es la empresa de Elon Musk, exactamente. Exactamente. Que fue noticia en estos días por otras cosas, pero hay que entender qué es esto. Es el personaje... Elon Musk es noticia todos los días. todos los días. Con alguna de sus variadísimas empresas, ya sea con los autos Tesla, los experimentos de Neuralink, que quiere hacer para... Ahí está, mirá, ahí me parece que está encastrando, ¿no? Ahí estamos. Sí, sí, sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora se puede decir que tenemos un acople total. Un acople. Queda a ver todavía pruebas de hermeticidad, o sea, no van a pasar inmediatamente, va a pasar una especie de una hora y media más o menos hasta que los astronautas puedan sacarse los trajes que tienen puestos en este momento y pasar a la estación espacial y reunirse con los otros siete astronautas que ya deben estar ansiosos, lo deben estar esperando, porque esto se está produciendo con casi una hora de retraso. ¿A qué distancia de la Tierra estamos observando esto? Bueno, la estación espacial está a unos 400 kilómetros de altura. O sea, es una órbita más bien baja, ¿no? Una órbita baja, se le dice a esto. O sea, que es como ir de acá a Mar del Plata, pero para arriba. Y como es el objeto más grande construido por el ser humano en el espacio, digamos, y está a una órbita más bien baja, cada vez que pasa, ahí se la puede ver a simple vista. Muy bien. Diego, la verdad, nos has contado detalles de esto que uno lo ve, es decir, bueno, pero gracias a Leandro, nuestro productor ejecutivo, amigo tuyo de Facu, él aprendió menos de esto que vos, pero bueno, tomó, no es fácil comandar esta nave, no creas, ¿eh? Un abrazo para Leandro y para todos ustedes. Bueno, gracias Diego, muy amable. Diego Córdoba, especialista en vuelos espaciales. ¿Vos sabés que mientras observaba, viste, con el gas que iban, le iban dando el sentido, la orientación, para, viste, el otro día vi, y se las recomiendo, la película Eiffel, la historia de Eiffel, una historia romántica, el medio está bueno, pero, ¿qué pasa? La torre Eiffel está al lado del Sena, y el suelo es esponjoso, es moviadizo, etcétera, entonces, armaron cajones con aire comprimido, y eso hace que estabilice la torre. En determinado momento tenían que poner los tornillos entre un piso y el otro, y claro, y no coincidía el agujero con el bulón, entonces, ¿qué hace? Le daban más presión, más aire comprimido, hasta que, todo esto, hablamos de aquellos años, y lograron hacerlo, pero me hizo acordar esta imagen, porque allá arriba, con gases, ahí van, ¿viste? Y Elon Musk, hablando de Elon Musk, acaba de, bueno, es el principal accionista de Twitter ahora, Sí, claro, por eso, esa fue la noticia de estos últimos días. Es casi el dueño, claro, por eso, como la nombraste, es un montón, es un porcentaje, además, es un personaje que con un solo tweet puede hacer bajar y subir la cotización del Bitcoin, lo hizo, lo ha hecho. Y bueno, ¿te acordás con el tema Tesla, los autos, si usamos o no usamos criptomonedas, entre otras cosas? Bueno, saludo a Martín Rodríguez Llebra, periodista de La Nación. Hola Martín, volvemos a la tierra, volvemos a la tierra porque acá tenemos temas que tienen que ver con lo político, con quienes están manejando esta nave espacial o esta nave que es Argentina y la verdad, ¿la están manejando? ¿la están manejando? No tiene conductor. Hay que ver. Yo la verdad que no lo veo. Vamos a hacer una cosa, vamos a repasar los títulos a esta hora del día.